Buenos días amigos colombófilos Amigos de la colombofilia Los que siguen los videos en Youtube Ya saben que mi chano es B&J Love Para mostrar algo de lo que Estamos elaborando, haciendo hoy en día Con respecto a las palomas Ya van avanzando Las crías están subiendo Las crías están bien Adelantar el primer lote que salió Que fue de 17 pichones Para los vuelos de este año 2018 Y algunas que están Echadas para sacar el segundo El segundo Trap Tengo unas echadas que son para sacar La segunda cría A ver Especialidad Para la segunda cría La palomita que linda está señores Me gustan muchos animalitos La paloma es hermosa Ese pichón que lindo está Este terminando de criar También Tiene unos pichonzones bien hermosos El lote de los 17 pichones Se me dio bastante bien Y este Ahí está la paloma Está echada también otra vez Para el segundo La segunda ronda Este Aquí está terminando de criar El joven Y las 76 La estoy entrenando ya Porque ya Como saben Nos queda un mes Para comenzar El entrenamiento de adulta Y pues Las carreras de adulta Ya mismo comienzan Tengo palomas Para el segundo Round Los abuelos Están para el segundo round Ya echados también Son las stack De mi palomar Principal Estas palomas Ya les separe los esposos De ellos Que van a volar este año En otro palomar Acá Tengo Esta Echada para el segundo round También Esta se me echó Con un solo huevo Y esta si Se me echó Con los dos huevos Ellos dos Esta con segundo huevo También Para el segundo round Vamos a ver Si me sacan Los dos Pichoncitos Ojalá y si Esta para el segundo round En el primer round Ella no me dio Esta vez Le dejé los huevos A ver Por el primer round Me rompió Los huevos Este pichón Me botó Me tumbó Los anillos Yo los tengo aquí Colgados Para los otros pichones Que van a hacer Tengo demasiados anillos Pero no voy a poner Todos esos anillos Yo no voy a poner No voy a sacar Esa cantidad de pichones Yo compré 50 anillos Pero en realidad Saco unos 20 25 pichones No más Porque es lo que necesito Para las carreras Especiales Este No pienso volar Casi Regulares Este año Voy a volar Las carreras Normal Que son correspondientes Y que hay que volar Pero Voy para encima De lo que es Profesional Pura carrera Profesional Este año Como les dije Ahí Tengo Vachados Estos están cortos También Dos huevos A ver si me los sacan Buenas palomas El palomar Es bueno Ya comencé El training Ya comencé Inclusive A hacer Los posaderos Como De acuerdo A lo que es El palomar En tiempo De carrera Que es para Que ellos Estén bien Cómodos Ve Y puedan Ir a la carrera Aquí tengo Aquí tengo Los palomos Ya que van A ir A las carreras De adultos Este año Comenzando A coger Vistas Algunos acá Machos Tengo otros Que todavía Que todavía Están con Los cachos Que todavía están con los pichones Las hembras adultas Que están adaptadas aquí Que ya fueron a carrera Y van a ir este año Ahí están Me falta Me falta una Que la tengo prestada Que me la van a traer En estos días Para empezar a entrenar también Y acá arriba Donde tengo la gatera Por donde entran ellos Por aquella puertita Y bueno Ya le estoy comenzando A dar el training De afuera también A estos pichones Que están allá Aquí hice Un sistema Un poquito Nuevo Ahí ven los palomos Rivos Los palomos acá Y este es el sistema Nuevo que hice Donde aquí va a ir Las antenas Dos en una Para que entren Por ahí A buscar su gatera Pero con una puerta libre Quitando esto aquí Pues yo esto Lo corro Lo quito Y queda la puertita abierta Para que entren fácil A la cadera Acá tenemos los pichones Estos no son pichones Para 2018 Estos son pichones Que nacieron En diciembre Noviembre Diciembre Y Hay de estos Que están allá Hay uno que huele aquí El cohete Le llamo yo Que huele bien duro Se le está un palco Al gavilán Corriendo delante de él Y ahí los tengo Cogiendo vista Para empezar Hay cuatro pichones Que no han cogido aire Aquí todavía Que no sé Cuando lo suelte Si siguen de largo Por lo fuerte que están O Si si se adaptan Aquí Si se adaptan Pues los voy a entrenar Un mes y medio Que es lo que me queda Para entrenar Para la carrera de adulto Esta palomita Vuela aquí Y este pichón Está empezando Para volar No esta Esta es el pichón Y ella es la que huele Aquí Que bien arisca Vamos a ver Que sucede Porque yo lo voy a Le estoy dando vista Para venir aquí Enseñarle por donde Tienen que entrar Unos Tres, cuatro días más Lo he enseñado Todo el invierno Que no he podido soltar Porque el gavilán Cuando lo solté Me llevó cinco palomas En dos días Pues ya ahora A partir del día 15 Comienzo a darle aire Hoy estamos a nueve Y ya Tiempo de comenzar A darle Entrenamientos especiales Si quiero competir En adulto Esas palomas Que están ahí Si van a ir Esos siete Que están ahí A la primera carrera De adulto Van Y una que viene En camino Que la tengo prestada Ya saco una cría Pero ahora me la traen En estos días Para ponerle Incluirla en el training Con ellos Ellos tienen que entrenar Diferente a estos Estos tienen que entrenar En un horario Ya saben que esto Es sacrificio Trabajo Estos como son más jóvenes Más pichonas Que los que están En el sistema de adaptación Tienen que entrenar En un horario Y aquellos Tienen que entrenar En otro horario Hembra Primero Cap Después de los machos Y así Sucesivamente Nunca la sembra Junto con los varones Nunca La cabra Con las manos Las manos Están En una vez La cabra Están En otra vez Ellos no flan Porque si Dejamos Llegar Las manos Están Tienen que entrenar Y 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 En otra vez Las dejas Volar Junta Pues Preñan La sembra Entonces No van a estar Bien Para volar Y Es mejor Entrenarles Por separado Estos son Que tengo Aquí Que van Para Volar En el palomar De donde Son ellos Porque Estos son Míos Pero Yo se los voy A prestar Para atrás Al dueño Que me los dio Que es un Buen palomero De aquí De Chicago Uno de los mejores Profesionales De aquí De Chicago Y Pues Lo va a volar Allá Este año Porque son Muy buenos Y esperemos Que den Buenos Resultados Después De todas Las carreras De auto Vienen Para atrás Para su casa Y Este Vamos a ver Que hacen Y los hijos De ellos Que tengo ahí A ver Que hacen También Este paloma Me encanta Muchísimo Ella Está lindísima Miren que fuerte Más hermoso Y él Ni hablar A mí Me encanta El paloma Entonces Acá tengo Este paloma Mío Que es el quinto Lugar Que cogió Él Tiene un quinto Lugar En 300 millas Between Creo que 300 y pico Palomo O 290 y pico Un quinto Lugar Entonces La carrera Corrió En la carrera Profesional De Windy City Y este año Va a ir a la carrera Profesional De adulta Pero I'm going to take my time Voy a tomarme Mi tiempo Con él Igual que Es hermano De él Que también Corrió En la carrera Profesional Y tiene derecho A la carrera Este año Pero Me voy a tomar Mi tiempo I'm going to take my time Because No quiero I don't want To fuck him up Quiero entrenarlo At the right time Vamos a tener A training And go to the race That's what they're going to do Then I'm going to play Si Entonces aquí tengo Un buchón Con una draper Para sacar Una draper Otra buchona Con un mensajero Lo que nos va a volar aquí Para sacar Draper Igual I hope so You like the video Subscribe Commenting Dele me gusta Like, subscribe, comment And I hope so You enjoy Have a nice day Thank you